Vuelven al escenario de Festival 2022 para deleitarnos con su música. Ellos son Los Trumas. Un fuerte aplauso, por favor, para recibirlos. ¡Vamos! 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 De viejos andables Nadie me verá Silbo que al pasar Ir sin fantasmas El candil de la ausencia Siempre deambular Fiel de la ciudad La que yo soñé Sé bien que me esperas Voy dejando atrás Huellas de un cantar Soy el trovador De una vieja pena ¡Soy! ¡San Mátricas! ¡Esa! ¡San Mátricas! 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 2022 Buenas noches Festival Dolby's 22 Estamos felices nuevamente de pisar este escenario Un abrazo a nuestro querido amigo Johnny Romero El colega de trabajo que anda por ahí ajetreado Vamos a darle por favor un fuerte aplauso A él que se lo merece Hace un mes que viene organizando todo esto Muchísimas gracias Johnny Y a ustedes porque Nos dan el cariño El aplauso que es el alimento del artista Nosotros somos Trovas Y estamos con mucho cariño esta noche Aquí en el FestiFolk 2022 ¿Alguito romántico puede ser? Claro, estamos con frío Para los enamorados de la noche Para ustedes con mucho cariño Escucho tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor De nuestros rincones No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí No estoy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Te quiero olvidar Te quiero olvidar Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tú Mi mundo tú Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Si me la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Mi fórmula de amor Hoy la soledad Se siente en mi mesa Me invita a brindar Por esta tristeza Una sensación Inevitable a ti Si faltas tú Voy a morir Y pienso en ti Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? 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 Claro, bueno, esta noche Y adentro Por culpa de tu querer yo soy trovador, por culpa de tus caricias ahora me he dado a licor. Por culpa de tus caricias ahora me he dado a licor, ahora me he dado a licor porque te amo yo. Morirme sería mejor antes que ser tu dolor, morirme sería mejor antes que ser tu dolor. Ya no me has de ver, ya no me has de ver, prefiero perder tu amor para seguir trovador. Ay la la, ay 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 la. Les quiero perder tu amor para seguir trovador. Y que vengues a ser un dictá. Todo está FestiCon 2022. Por culpa de tu querer yo soy trovador, por culpa de tus caricias ahora me he dado a licor. Por culpa de tus caricias ahora me he dado a licor, ahora me he dado a licor porque te amo yo. Morirme sería mejor antes que ser tu dolor, morirme sería mejor antes que ser tu dolor. Ya no me has de ver, ya no me has de ver, ya nunca jamás. Prefiero perder tu amor para seguir trovador. Prefiero perder tu amor para seguir trovador. ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡¡Que siga la fiesta! ¡Oíse! ¡Primarme no quiero nunca de la dicha de un querer! ¡Ay qué mocita tanchura la que recién! ¡Ay qué mocita tanchura la que recién ha llegado! ¡Será mi buena fortuna la que me ha traído este lado! ¡Será mi buena fortuna la que me ha traído este lado! ¡No te hagas las ilusiones y al agua deja correr! ¡Echarle en los corazones y de allá vamos a ver! ¡Echarle en los corazones y de allá vamos a ver! ¡Te invito a este mazichicha! ¡Quiero cantarte después! ¡Primarme no quiero nunca de la dicha de un querer! ¡Primarme no quiero nunca de la dicha de un querer! ¡Ay lai 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 la quizás. Un abrazo, gente cochala. Parece que no hay. Santa Cruz. Bueno, ahí está la gente de Cochabamba. Un abrazo donde se come tan rico, ¿no? Qué linda voz de locutor, ¿ah? Esa voz quisiera tener yo, hermano. Han escuchado esa voz en Radio Aclo, ¿no? La alquilo, la alquilo. Gracias, Roger, gracias, hermano. Venga, mi querida Ale. Voy a invitar a mi compadre Roger Heredia, por favor, de Churrasquería, el asador chaqueño. Venga, compa, vamos a hacer entrega de este reconocimiento. Para nueve años de trayectoria. De Churrasquería, el asador chaqueño. Creo que van ahí también los trobas, ¿no? Romnicito siempre va por ahí. A ver, bienvenido. Compadre, gracias por apoyarnos en el festival. Gracias por estar en estos 17 años de Folcloreando. Bienvenido. Buenas noches, gente, Folcloreando. Agradecerles a todos, ¿no? Por venir aquí esta noche tan hermosa. A mi esposa, a amigos que han venido. A ustedes, compadre, gracias por invitarme a este calor humano que se siente aquí, ¿no? Y que vive el Chaco. Vamos. Lindo. Háganle entrega, entonces, ese reconocimiento a los trobas, por favor, por su trayectoria, por su música. Gracias, gracias. Aplausos, por favor. Fuerte los aplausos de este reconocimiento que se llevan esta noche en este festival de 2022. Qué lindo, qué lindo. Fotito, fotito aquí, compadre. Venga, venga. Venga a los trobas. Gracias, Wilber. Gracias, Wilber. Felicidades. Fuerte los aplausos para los trobas. Gracias, compadre, querido. No, no se va a ir, no se va a ir. Vaya templando, por favor. Espero no pedir un grito chaqueño. Continuamos con más. ¿Qué dice la gente? Seguimos con los trobas. Continuamos con más. Gracias. 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 Los trobas de Tarija. Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Quiero llorar. Y me destroza que pienses así. Y más que ahora me quedé sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir. Vamos. Atamos todos, dicen. Pero de ti no. Tal vez tu cosa es mejor esta luna, pero cariño sincero jamás. Desde olvidando esto que hoy dejas y que cambiará. Por la aventura que tú ya verás, verás tu cárcel y nunca saldrá. Oh, 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 oh. Atamos todos. Buenas tardes. Y yo estoy aquí. Por hacha mi locado. Y mi corazón idiota. Siempre brillará. Y yo te amaré. Te amaré por siempre. Espera, no te ves en la cama y los viajantes se van a atrasar. ¡Vamos! 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 Y yo estoy aquí. ¡Vamos! Por hacha mi locado. Por hacha mi locado. Y mi corazón idiota. ¡Vamos! No te peines en la cama que los viajantes se van a atrasar. ¡Vamos! 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 Seguimos Muchísimas gracias Gracias muchachos Con esto nos despedimos Un saludo grande para mi querido amigo de Infacia Fernando Castillo Mandito hermano Gracias por venir Tanto tiempo Gracias querido Muchísimas gracias a la familia Fernández A todos mis amigos de esa mesa Tolaba Ay ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro cariño Hoy estoy feliz Después de ti Hoy estoy feliz Estando contigo Un día me amas Luego me olvidar Un día me amas Luego me olvidar No soy feliz No soy feliz Vienes y te vas Vienes y te vas Vienes y te vas Vienes y te vas ¡Dado las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba las palmitas! Y te vas A ver ustedes Y te vas A ver ustedes A ver ustedes ¡Chantan fuerte! No soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Muchísimas gracias ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Muchísimas gracias! ¡Larga vida al festival! ¡Fuerte, fuerte! ¡Universo paralelo! ¡Hasta siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!